Prestantes dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York fueron juramentados en el Comité Altagraciano USA con el objetivo de organizar los residentes de la provincia de la Altagracia y de la región oriental para impulsar desarrollo económico, comunitario y turístico de la zona. El mensaje es que apoyen a estos hombres y mujeres que van a llevar ayuda a su comunidad allá en la provincia. Ese es el mensaje. No hay otro más que poder ayudar a estos niños con el tema educativo, deportivo, salud, poder dar la mano a mí. El acto fue bendecido por el reverendo Rubén Díaz, actual concejal en la Gran Manzana, quien exhortó a los dominicanos a apoyar el Comité porque aboga y trabajará por el bienestar del pueblo dominicano. Me pido que se unan todos como un solo hombre en pos de este proyecto. Los integrantes del Comité fueron juramentados por Víctor Dumé, director de Asuntos Comunitarios del Aeropuerto Internacional del Bávaro. Figuran Elida Almonte, directora ejecutiva, Michael Peralta, su director y de organización, Efraín Garrido, secretario general, Noé Rodríguez en Finanzas y Amaury Castro en Asuntos Comunitarios. Bueno, para nosotros creo que es la pata que nos faltaba para poder accesar ayuda desde acá, desde Estados Unidos, de los higüeyanos que viven acá, a sus compatriotas, a sus hermanos, en La Ceiba, La Trepieza, El Salado, El Peñón, Miche, Uguero Alto, Bávaro, Friusa, Verón. Esa es la idea. Que con ello podamos hacer jornada médica, que compartamos, no lo que estamos haciendo allí de a chiquitos, sino hacerlo en grande, ya con este grupo y con este gran apoyo que tenemos. Como invitados especiales asistieron al evento, el concejal Fernando Cabrera, la activista Rosa Yala, presidente de la Casa Cultural Dominicana, el empresario Pablo Espinal y una delegación de la Cámara de Comercio Dominicana USA. Pues pienso que desde el exterior nosotros podemos impulsar la construcción del aeropuerto, motivando a las comunidades altagracianas a sumarse en apoyo de esta obra, porque entendemos que traerá beneficio para toda la provincia y sobre todo será una fuente creadora de empleos y dinamizará la economía. Y que sientan que los dominicanos de aquí del exterior estamos apoyándolos y que no están solos. Es cuestión de unidad para que las grandes obras en nuestro país se hagan realidad. Porque aquí hemos unificado a una gran cantidad de personas que ya lo hemos hecho, que hemos estado ayudando. Y aquí estamos unificados bajo causa a lo que es el Comité Aldagraciano USA apoyando a tantos higüeyanos que allá como aquí. También al evento asistieron Francisco Martes, presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York, Jesús Rivas, presidente de la Asociación de Supermercados en el Bronx, Luciano Vázquez, presidente de la filial Nueva York de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adon Pretour, profesionales, empresarios, comunitarios, entre otros representantes de la comunidad quisqueyana. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.